¡Suscríbete! 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 Gracias a la décima esperanza Continúa este viaje de mochilas Formar parte del sistema Este juego de partidos divididos De quien defiendes y que haces bien En pistas, dejarse ver Trasladando nuestro amor Y que tras la manta sale y lucha Como plan de manos, no aguantar Sin amorarse por la de palabras Exportadas de una lingua Que no entienda de respeto Sin decidir, por otros venimos Cometas producidas por el tiempo La mente, besados Moviendo la cuchara mientras de casa O en cama Excitados, no nos damos a otra parte Buscar, somos topos Bajo tierra, excitados por el arte Pasando al lado de la lucha Con palabras, soportando vanidades Entre mentas que nos llegan Llegaremos, sobre todo está la duda La verdad que yo no tengo No se trata de eso, sino del desarrollo Y de cadenas De semillas Que crecieron Desde el corazón al aire Diferentes pensamientos El mundo es una tierra Es una tierra que no está unida Quisiera estar, pero no está Quisiera estar, pero no está Unida Quisiera estar, pero no está Quisiera estar, pero no está Unida Interés oculto entre tumultos idealistas Ya cansino, muy cansino Interés oculto entre tumultos idealistas Ya cansino, muy cansino Con la K de K o se prescienden Eternos presidentes que resienten La estructura evolutiva de hombres libres Viebres que se sientan a comer con su asesino y las adobas Con ropa y caoba en alacena, ofertas imagena Era del marketing, todo se vende, solo es cuestión de ser endeble Acomodarte, usando beats pa' vomitarte, no sé si es arte, todo cuestiono No fue el ejército, los doce monos, rescates de diodos virulentos Este es el cuento eterno del enfermo humanoide Acción y reacción de ciclos imparables, secuenciación Para salvar a una nación, su dividida en cara a cruz Lucha política, bancal de mugre, aguanta esto Mientras molesto, ya tanto apesta Crisis por la plata o por la ansia de pisar, no progresar Interés oculto entre tumultos, idealistas ya cancino Muy cancino Interés oculto entre tumultos, idealistas ya cancino Muy cancino Interés oculto entre tumultos, idealistas ya cancino Muy cancino Interés oculto entre tumultos, idealistas ya cancino eeeh interés oculto entre tu mundo idealistas ya canzinos muy canzinos iiii Intereoculto 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 Intereoculto